Yoni, es aquí, es 8, 9 y 2 por 10. 8, 9 y 2 por 10. Cambia, profe, cambia, profe. ¿Te jodiste? Está jodido, Marito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le vamos a entrar a la encurtidora. Sí, sí. ¡Vale, dale! ¡Solo! ¡Vamos, Mar! ¡Todo, cariño, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted mándelo a bajar un poco cuando gana Nos ordenamos, tú estás con él Si le pone más cerca no se la va a bajar porque ve que tiene marca No falta Coco, sin falta Solo, solo, solo Bien, bien Bien, bien Tranquilo, va a por él, va a por él, tranquilo Calmao, calmao, calmao No importa, no importa Sigue, sigue, sigue Vale, corre, va a correr Vale, corre, va a correr Calmao, calmao, que la tenemos, la tenemos y se está cansando Parse, me da una hamburguesa, parse Seguro, me he colado ya Es el que más juega, es el que más juega, es el que más juega Arriba, eso, que bien Arquero, eso, arquero Yes, let's go Blanco solo, ahí la empieza por acá Que verá Gol ¡Gol! ¡Dale! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Qué maldita madre! ¡Dale, Joa, ya! ¡Regresa, Joa! ¡Joa, regresa, dale, papi! ¡Dale, dale! Ahí está el gol, papi Ahí está ¡Uy! ¡Espú! ¡Baddy, quédate! 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 Madre raspada ¡Esto es puta botarán a rato más que el coño! ¡Mierda, papi! ¡No! ¡Marico, se me fue no! ¡Marico, se me fue no! ¡Marico, se me fue volviera así! ¡Bueno, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, regol! ¡Lo oyó rato! ¡Iba a ser, verdad! ¡Sí! 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 ¡Soy iguales! ¡Mamadísimo! ¡Y es que vuelve el 10! ¡Mamaddy, rato! ¡Mamaddy, rato! ¡Mamaddy, rato! ¡Vale, rato! ¡Mamaddy, rato! ¡Mamaddy, rato! ¡Pero ya está listo y ahorita sigue tirando desde aquí! ¡Bien, fe, ma, es! ¡De 1, savings! ¡De 1, monos, de 1! ¿Tocala tú, monos, tocala? ¡Bien, conquito! ¡Bien! ¡De nuevo allá! ¡Bien! ¡Adiós, hermano! ¡Bien! 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 ¡Bum! ¡Así es! Buenas Ale, buenas Gregorio ¡Sala! ¡Sala! ¡Ahí está papá! ¡Ahí está! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Esa es! ¡Está bien! ¡La tenemos! ¡La tenemos que salga! ¡Las no que salga! ¡Salta aquí! ¡Coga salta aquí! ¡Coga salta! ¡Mira! ¡Mira para ahí! ¡Bien! ¡Mogo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Mogo! ¡Vale! ¡Bien! 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 Gregorio buenísima ¡Sí! Te pegó ahí Pero él no la vio ¡No pasó nada! ¡Ey! ¡Bajamos! ¡Bajamos! No, no. Pero esa que le robé, le quise... Creí que le iba a llegar y no llegué, lo medí mal. No, no, lo medí que mejor. ¿Y esa fue la junta? No, no me regaló así. Esa es una guaya de bolsa, yo regalé. Le abríte la cancha al loco completita. Devuelva, 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 eso es. Arico, si ese loco pegará más, ganáramos todas las partidas, chamo. Cua, pega, marico, pega, donde la tengas, pégale, que uno te va a salir, dale. No, 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 no. Pega esa mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. First round. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Fuerja, mauσавira! ¡Estaba solo! ¡Venga, commen�! ¡Vamos, equipo! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No recibe, no recibe Profe, próximo a cambio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!